Solamente contigo quiero estar en un futuro ideal Todos nuestros momentos juntar y volvernos a vivir igual Mirándonos contigo quiero apreciar al encontrarte una vez más Mil gracias, mil gracias, te amo A veces me pongo a pensar Pude haber sido yo quien te buscó Vivía en la oscuridad No había día en que no llorara en mi interior De pronto mi corazón Aquella dulce voz tuya pudo oír Y la lluvia acabó Un arco iris salió Y por fin volví a sonreír Solamente contigo quiero estar en un futuro ideal Todos nuestros momentos juntar y volvernos a vivir igual Mirándonos contigo quiero apreciar al encontrarte una vez más Mil gracias, mil gracias, te amo Yo no sabía dónde ir Lo supe hasta que llegaste a mí Por un desolador lugar Solía caminar hasta que te conocí Las estrellas del lugar Y brillar con una mayor intensidad Y con mucha timidez Tu mirada yo busqué Para no volverla a perder Contigo quiero estar parando mal Tu corazón si triste está Aunque no podiéramos hablar Solo te quisiera abrazar Mi vida junto a ti quiero pasar Porque no te quiero dejar Por siempre, por siempre te amo Estas fracas lágrimas Nada las podía parar No podía ser feliz Y menos sonreír Pero todo ese color De un malherido amor A tu lado Te he olvidado Te amo Solamente contigo quiero estar En un futuro ideal Todos nuestros momentos total Y volvernos a vivir igual Gracias contigo quiero apreciar Al encontrarte una vez más Mil gracias, mil gracias, mil gracias Por siempre, por siempre Te amo Te amo